Saludos 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 La gente que llena de Dios y San Antonio y la hermosa y la hermosa todos los señores de la mano y más ciudad de Gloria Camilo Camilo y Reynosa a todos los que llegaron de Monterrey ¡Saludos! y que bueno que llegaron y a todos los que nos mandan a día de mañana y a los que nos llevamos de Banquete, Texas ¡Banquete, saludos! ¡Sí, señor! ¡Ay, gracias, señor! ¡Amigos, amigos, esta noche se tapó, señorito! ¡Qué bueno que nos están todos aquí! ¡Esta noche, empieza el recorrido!